Me dice que es un área de 3x3, ¿no? Sí, que yo pongo aquí Me indica este, vale Ah, vale, ya lo he entendido Entonces la señal Ah, sí, ¿no? Y tú ponemos aquí a la señal de resto ¿No? ¡Ajá! Ahora sí, vale ¿Vale? Aún más del 90% Me daría una señal de resto Esto es lo que yo haría Vale, esto lo voy a cambiar por este cable ¡Ah, ahora! Bien, y ahora Este cable lo mando por aquí Hay que cambiar esto de aquí, ¿eh? Porque esto no va a estar consumiendo Entonces Cuando haya resto, aunque se apague ¿Verdad? Perfecto Y aquí igual Cuando haya resto Que se apague, ¿eh? Vale Y ahora Damos esto por aquí Me está rayando ¿Ahora por qué cojones? No me deja ponerlo aquí Por este cable ¿En serio? Y no lo puedo poner por encima Porque ahora me lo sube Vale, pues le pongo un bloque y fuera Y son las pascuas No 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 Ahí Aquí Y aquí Y aquí Reston off Reston off Reston off Y reston off Reston off Reston off Reston off Reston off Y de hecho no entiendo por qué Debería dejarme Porque más de una vez he podido retransmitir En 4 En 480 Bueno, 412 Es como más Puedo transmitir Ya está Ahora sí, cada vez Que esto se llene de la energía En este caso los capacitos de aquí Aquí se mandará una señal De reston que impedirá el La cantidad de reston Ay, que dificultad, macho Que por culer Para esto Nos hemos pasado casi dos horas Me cago en Pero ya tenemos el sistema de energía Totalmente automatizado Que era lo que quería Sí, ya está totalmente automatizado Podríamos haber usado el circuit maker La verdad, pero bueno Para el caso Ya lo he hecho, he hecho esta Y esto lo podríamos hacer También aquí Lo del filtro de objetos Por ahí vamos aquí debajo de un MK Un energy condenser Que manda el pick bacon Y ya está A un cofre Y le podemos poner la misma limitación Con el inventor y shaker No hace falta Porque maná tenemos A raudales Si no me equivoco Evidentemente Evidentemente Lo que más tengo aquí ahora mismo Es un maná Así que no hará falta Vale, ya te lo hemos hecho una cosa Y para qué quiero yo esta energía ¿No? Os preguntaréis ¿Por qué demonios? Tienes ahí un extra de energía ¿Dónde me he metido yo mi energy cell ahora? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde he metido? Yo aquí la energía Ah, no la tengo aquí Joder, no sé qué tal ¿Para qué quiero yo esta energía? Vale, porque para matar al Wither Bueno, hola Marco ZAW, bienvenido Para matar al Wither Vamos a usar El SIEM Proyector Del propio RF Tools Y gasta bastante energía Así que Es por eso Que lo estoy usando Vale, por lo tanto Vamos a hacer un SIEM Proyector SIEM Pro Vale Es bastante fácil de hacer Así que no va a haber ningún problema Como solo tengo que matar uno Que ese es el problema, ¿vale? Solamente quiero un método de increíble Que el Col no se escape Ahora está, me da igual Tengo una pistola esta Que está muy rota Así que Vale, necesitamos redstone Un par Obsidiana Tres Necesitamos Dock de oro Y Por último Una torcita de redstone Que está muy rica Vale Si el SIEM será Obsidiana O sea Uy, el tier 4 necesita Propias Este del Nether Que bueno ¿Era así antes? Ya no me acuerdo Vamos a hacer tier 3 Creo que con el tier 3 me llega Porque luego lo voy a reciclar Creo que Más me da Y por último Necesitamos dimensional Y más obsidiana No me fijaré que no tengo Creo que solo tenía 2D dimensional ¿Verdad? Ah no, si Le tiene 4 Vale, siempre Vale Ahora necesito Si el template ¿Verdad? Y esto se hace Lana Lapis Y cristal Lana Lapis Y cristal Y al file draw Y de esto pillamos Pues un par de stacks Lo voy a hacer cubico Así que Mámedo Vale ¿Dónde lo hago? Vamos a hacer temporal ¿Sabéis? Voy a usar un angel block Angel Vamos a hacer un angel block Tenemos el angel block Mejor dicho Angel Sí Aquí tenemos el tema Vale Esto es súper fácil Fader Obsidiana Y oro ¿No? Obsidiana Y oro Madre mía Y ya lo meto aquí Ya lo tengo aprendido Aunque solo necesito uno Pero uno Bueno, bueno, bueno ¿Qué os parece? El plan ¿Es bueno o es bueno? Hacer un escudo Solamente para matar al Wither Madre mía Vale El espérito Lo vamos a poner así Vale El escudo Lo vamos a poner 5, 6 y 7 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a ponerlo más o menos así Ya dicho Como va a ser temporal Solamente hasta quitaré esto Lo más probable Vale Tenemos 8 simétrico 4, 5 4, 5 Madre mía Hago las cosas simétricas Sin Sin importarme que no sean simétricas Amas genius Pueden quitar con la mano Como pueden ver Como fáciles de poner estos Vale Y ahora debería tener por ahí Mi Exacto Mi Builder 1 Muy rica Preciosa Y maravillosa Builder 1 Esto me permitirá completar esto Todo fasto furioso Ahí Sí, ¿no? Sí Vale Aquí Completamos también Y por último Bueno, falta el sol Le falta el techo Creo que no me llega, ¿verdad? Creo que no me llega Ahora lo miro Ah, pues sí Sí me llega Sí me llega Ah, perfecto Yo ahora como salgo No había pensado en eso ¿Ah? ¿Qué cojones acaba de pasar? No está activo Si no tiene energía ¿Cómo va a estar activo? A mí no me timéis, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Ah! Ah, pues sí Está activo ¿Y coño? Vale Me ha acojonado De repente Ah, vamos a hacer La palanquita Es que tengo que Me voy a ponerlo No, aquí no Aquí abajo Bueno Soy capaz de ponerlo bien Por una vez Una vez Solamente pido una vez Vale Onto activate Vale Vale Quiero poner Uno Y dos Y ahora sí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ahora sí Vale Vale Tampoco que lo mejor Eso no funciona ¿No? Ah, vale Ya sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Me quedan la hostia Bueno Ahora sí funciona Vale Ya está Vale A ver Hay que configurarlo A ver Bla, bla, bla Vale Sólido y daño A los hostiles Boom Sólido Para objetos Boom Y para el resto Que le den Ya está Ya tenemos Nuestro escudo Maravilloso Esto de hecho Lo podemos A llevar Muy bien Ahora en teoría Vale Aquí dentro Vale Podemos spawnear Un Wither Y el Wither Se mata solo De hecho No hace falta Que sea sólido Y hay daño Pero yo lo sé Ya que estoy ¿Sabes? Que muera solo Para eso Necesito Cuatro de Solsan Uy, mira Vaca Justamente ahora Voy a guardar Aquí los calces Estos Que no necesito parar Y vamos a por calavera Vale Las calaveras Deberían estar Aquí ¿Verdad? Ponemos Tres calaveras ¿Cómo va esto? Unos diamantes Esto no vuelve a encenderse Maravilloso Vale Vamos a probar Suerte, ¿no? ¿Qué decís? ¿Que va a haber fracaso o no? Yo no suelo ser mucho De cagarla Así que Yo que sé O que sé yo Que por ejemplo No la está cagando Ah, vale Karin Que no ha bajado Del 90% Vale, sí, sí Está bien, sí No ha pasado nada Dos, tres Se espalda el winner Ah, pues ya Tuve que hacer la cagada Me he quedado con tal Perfecto Gracias por el agujero Muchas gracias Por el puto agujero Cabrón, cabrón, cabrón Me caguen Me caguen Ven aquí Que te arrebiento Ven aquí No sé que te arrebiento Me caguen Me caguen Vale Ya está Para que vuelvas Mira los agujeros Que me han montado Por qué ¿A qué me explica Por qué No jodas En serio Bueno, lo primero es ¿Por qué tengo yo Esta suerte? Doble suerte Por cierto Porque ¿Qué cojones? No jodas Que se me ha caído El anillo Ahí abajo Porque me voy a cagar Esto es lo cagable ¿Vale? O sea El único agujero Alrededor Y tiene que caerse Dentro del anillo En serio Estoy mirando A ver si se ha caído Sí, sí No, no Si es que Lo único que se ha caído Lo único que se ha caído Es el puño Entre el anillo Ay, por qué Tengo esta suerte Vale Bien 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 Ah, perfecta la canción Perfecta 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 Voy a tapar esos agujeros Anda Yo lo que no entiendo Es por qué demonios Atravejar hacia abajo Porque se supone Que es sólido Y daña A todos Es decir Es putamente Sólido 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 No pueden pasar Y reciben daño ¿Por qué Ha atravesado? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O sea Esto lo he hecho En la isla Y no había ningún problema O sea Ha funcionado perfecto Me han vuelto Me han vuelto A chorizar Y a timar ¿Sabes? Me han vuelto A chorizar Y a timar Joder Ahora A sufrir los lagazos De cada vez que tape El vacío Eh Toma lagazo Que no, no Si están en las opciones Es decir Sólido Es daño Y solo Crucen Y es sólido Para ítems ¿Qué? ¿El qué? Y aquí lo pone Mira Sólido Es daño Para hostines Hostines Y sólido Para ítems O sea Es perfecto Funciona bien Que no sé por qué No lo ha hecho Y lo bloqueo Es también Si está sólido Yo ahí no puedo cruzar No puedo cruzar Porque yo no soy Hostil Pero En fin Da igual Ya he hecho Su función Tirarme el anillo A tomar por culo He sacrificado Una escena del nether Por un anillo Os quejaréis Están todos puestos Está bien Me fijé antes No entiendo Lo que ha pasado ahí Sinceramente Menos mal Que no tengo que hacer Ninguna granja De withers Bueno Antes De que me pueda pasar Cualquier tipo De accidente Que no me guste Me caiga yo En el vacío Aquí también Mala hostia Aquí también Mala hostia Justamente Lo único Lo único Que se me caiga Dentro De un agujero Random Por cierto Joder con la pistolita Tengo que decirlo No estaba preparado Para matar A withers Ni de coña Y la pistolita Ha cargado Lo más grande Puta pistolita Como mola Bueno Ahora Nada da menos daño Tengo menos niveles Tengo menos niveles Un bloque arrojo Por dentro Y el otro Por fuera No, no Da igual Eso da igual Con el bloque normal Azul También te lo permite Simplemente un template Y ya está Un template No hay otra cosa Vamos a tapar agujero Y ahora tengo que conseguir Ahora que lo había quitado Otro murciélago Hashtag bien Hashtag bien Bueno, para el caso Ya he conseguido Lo que quería Que era conseguir La estrella del nether O para meterme ahora Con el guardián Un peine No Tuve problemas Porque La energía No era suficiente En este caso Para evitar ese problema Lo que he hecho Ha sido poner Una mejorada Para que hubiera Energía suficiente Va a ir a tomar bloques Eso es lo que he hecho Es que Lo que pasa es que He atravesado Antes De sumonearse Eso no me había pasado Antes Eso es lo que ha pasado Y antes del sumoneo Es cuando se ha Se ha traspasado Se ha traspasado Solo que yo no entiendo Por qué O sea Que yo sepa El wither Lo considera siempre hostil Si Bueno no falla Incluso aunque esté En modo invocación Es hostil O sea Es como si hubiera Ignorado el hecho De que fuera hostil Porque se estaba invocando A lo mejor es eso Que al invocarlo No estoy llorando Solamente estoy Y viendo Por qué Ha fallado Solo quiero saberlo Por si me da por invocar Otra vez un wither No volverlo a liar Esa ni idea Esa ni idea Mal caso Adivinad Quien va a tener Que conseguir Otro puñetero Murciélago Bien Yo Así que me jode Ah Voy a ver si Exacto Esto es un poco De infección Invocadora Vamos a ir mirando Aquí un poquito Busco la explicación De por qué Ha pasado Y que también Es lo que es mala suerte Eso sí que es mala suerte Es lo de la niña Que es que Me estoy fijando Que es lo único Que he perdido O sea De hecho No sé si se golpeó O sea Lo único Que he perdido En las niñas O sea Si hubiera perdido La bolsa Incluso Me hubiera jodido Pero no tanto Pero Curioso Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Poca Pero me ha hecho gracia Muy bien Pues vamos a Conseguir Un calamar Y un murciélago No es que sea Excesivamente difícil Conociendo Mis capacidades Hábiles Con los Dichos estos Pues Ah sí Tengo ahí agua Infinita Yo preocupándome Digo ¿Dónde cojones Tengo agua Infinita? Of course Es culpa de los cuayos Todo el mundo lo sabe Vale Eh Vamos a traer 3x3 Ay Mípico Eso sí La pistolita El carrito Que ha dado Con los Widdens Tela 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 O sea Madre mía Que buena ha sido La puta pistola Sabes yo que era tan buena Esta puñetera pistola Eh También supongo que Tienen que ver también Las balas Pero Hola Susi Bienvenido Vale Pues aquí Tengo que acertar Lo mismo De antes Siento cierto Deyaboo Ahora mismo No sé por qué Bien Cierto Cierto Deyaboo Ahora mismo Sobre lo que ha ocurrido Qué bonito Qué bonito El qué Que me haya matado Vale Necesito slabs Espérate Aquí tengo que poner Slabs Si no me vale Ah y ahí tengo que poner Para hacer Witchwater Mira Estás aquí un montón De setas No pasa nada Tranquilo No pasa nada Tú confía Que puede salir mal ¿Verdad? Confía Tú confía Tú confía Joder Ahora tengo que ir a tomar Por culo Por Witchwater Por cierto Aquí Se ha hecho Micelio Aquí abajo ¿No? Onda Interesante O sea Micelio Se teletransporta De forma Inalámbrica ¿O qué? En fin Dejaré que se haga eso Gracias por ser Follow Sofisof Sofisosa 02 Bienvenido O bienvenida Fui gilipollas ¿No? O sea Tengo aquí un calamar Tengo que coger Otro calamar Otro lado Me pregunta Si yo Cojo aquí el lazo Y cojo aquí Del ají Ah Claro El ají no No hay Quiero este calamar ¡Ay! Los slabs Tú Se me olvidó Caje Los carritos De la pistola Madre mía Pues me sé Un guardián De Gaia Que le voy a meter Una paliza Si esto se lo he hecho Al Al Wither Que ha sido un paseo Imagínate al guardián Cuando empiece Con la pistolita Voy a poner una altura Más A ver Por el que dirá Y por qué Que va a ver Aquí Aquí Y aquí Y aquí Ahí está Y le vamos a poner Una antorchita Aquí por qué no Aquí por qué no Aquí por qué no Y aquí por qué no Vale Te puedes spawnear allí Canción A ver No 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 hay ninguno Hay que esperar Lo malo Me voy a salir un calamar Si se encuentra Por eso un poco En profundidad Hay un calamar A ver Lo primero de todo Es que claro Como ahora ya no vuelo Ahora como Por qué no Para que tú No va a otro Me falta Tenemos que dar 5 mil Me cago Ah Espérate Me cago Espaisal Life Vale Vale Vamos a poner Witchwater Vamos A hacerlo A la vieja usanza Aquí A ver Necesito Esto Aquí Vale Con fin No va a pasar Nada Vale Vamos allá Me jareto Para que Estamos haciendo cosas Vamos allá Vale Primero no ha funcionado Primero no ha funcionado Porque no tenía De hecho Aquí De marra Espérate Aquí Vale Creo que ahora Sí Pero espera ¿Dónde habría yo? Aquí ¿No? Aquí Y aquí Vale Ahora sí Ya veréis No siento Eso No me lo creo Y Dame un segundito Nada personal Pero Va a ir Usted Directo A la nevera Hasta luego Tú de nevera Tú de nevera Confía Tú confías No va a pasar Nada Vale Por arriba Por arriba Y el huevo No Hemos dicho Ah Mierda Ya empezamos Se había japao Ese no cuenta Vale 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 De trajina No jalo Ya está Sí Ya está vetado Ya da igual Nada Y yo Tomo un claro Donación falsa Al pozo Fíjalo 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 No vale Ya está vetado No hay problema Hay muchos calamares Ya está Vale Fuera de la jota Vale Veis como no es tan difícil Eso ha sido Al primer intento Al primer intento Y ahora hay que esperar El murciélago Eso pues Igual sale Como que No sale Ahora quitamos Eso de ahí Y No esperaba Que fuera a necesitar Hacerlo una vez más Eso lo dejo ahí Por si lo necesito En un futuro Que al final No llega a necesitar Yo creo que no iba a necesitar Más El tema de De los ancient sports Pero Si Lo necesito Lo veis gente Porque Hay que tenerse En cuenta Este tipo de accidentes O sea Si Si ahora mismo Si yo ahora mismo No tuviera ni escalera Ni nada Y solo hubiera construido Con superficies O sea Con Eso es igual A ver Si solamente Hubiera Construido Teniendo en cuenta Que estoy volando No sé qué Y hubiera hecho Pues unas Plataformas flotantes Por aquí Por allá Pues ahora mismo Estaría jodido Porque no podría volar Pero como he hecho Una superficie No hay problema Y que Me he spawnado Otro estado Que más Aquí Estoy a capturarlo No tengo forma de capturarlo ¿Verdad? Sé que se me ocurre ahora Hombre Puedo poner un galenta ¿Qué magia rara es esa? ¿Qué magia? ¿Magia? ¿Magia? ¿Qué magia? ¿Qué magia? ¿Dónde? ¿Magia? ¿Magia? ¡Pero piensa el nacer! Es este Es Eustaquio Que le caen malos calamares Y intenta matarlo Es decir Cada vez que me ve Me quiere matar a mí Es que me odia Pero esta vez Eustaquio se queda con nosotros Al fin Porque si no me equivoco Si yo Cojo un libro Deja de devuelto esto ¿Para qué? Uno de tinta Y cogemos Una pluma Podemos hacer un libro con pluma ¿Verdad? ¿Y si esto es libro con pluma? O este es no Este es libro con pluma Nos venimos aquí Y hacemos así La una en intact Cierto, cierto La de gas Eso es witch water ¿Vale? Si a un calabán Le da witch water Que es el líquido ese Que está allí Que eso es Echando agua en ese barril Eso es allí al fondo Ese líquido Lo que te hace es transformar Diferentes mobs En este caso Si le das a un calamar Se transforma en gas Si le da a un esqueleto Se transforma en wither esqueletón Si le da a un creeper Se transforma en Creeper cargado Que es lo que tenemos ahí Porque si te fijas Alguna vez Vamos a verlo Porque hay veces Que cae algún ¿Veis? ¿Cómo caen creeper cargado? Es porque el líquido ese Lo tengo ahí arriba ¿Veis? Se transforma Eso es lo que hace Ese líquido Se transforma A diferentes mobs Ya lo ves Mira el wither esqueletón Que más joder con las botas Las arañas se cometen Arañas venenosas Etcétera Es útil para conseguir cabeza Porque las cabezas No tienen valor AMC Aunque ya no me hacen falta Porque ya tengo Lo que quería O no Por el drop of heavy A ver Necesito un anvil Anvil No tengo un anvil Aquí tengo un anvil Vamos a llamar Eustaquio Otra vez Eustaquio Eustaquio ¿Dónde estás? Ven para acá Vale Eustaquio Pucha Pucha Claro que ahora no puedo Me cago en Ni tenía otro curso En lazo Voy a esperar A que salga El monstruelago Ah mira Ya ha salido Hay uno ahí Dentro del dedo No 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 le nombres Al 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 monstruelago Eustaquio Hay un Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo he hecho 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 ¿Qué te ha hecho? ¿Dónde lo pone el desgraciado este? Ah moreno Ha salido aquí Cabrón No, no No se ha ido Lo he visto Lo he visto He visto las alitas ¿De aquí? Ah ya está Ya está Ya está Reglado Joder Anda que no había murciélagos aquí Ni cago Ahora venga Sed libres Mis pequeños ¿Pues no dices Soda o no? Sí La verdad es que A partir de eso Que eso ya va En las siguientes partes Del vídeo Me pongo a hacer La plataforma de hierba Va a tener esto Más cómodo Porque es que no Suele tener tanto vacío No me gusta Que hay un bloque Que no debe estar ahí Bueno Vale Ya tenemos Los dos cacharritos Ya puedo hacer anillo ¿No? Sí Un poco de hierro No sale No Este es el de las Vale Este es el de las Este Es que yo que no tenía alitas No entiendo por qué Necesito papel Otra vez Ya ves Si no soy rápido Me la lía Esta pistola En serio O sea Estoy sorprendida Estoy sorprendido Dicho sorprendida Muy bien Me cambió el sexo Estoy sorprendido Que sea tan potente O sea Esta pistola Es muy potente Me hace todo muy fácil Mola Vale Que necesito yo Para el angel ring El angel ring Necesitamos Corset las Saltan Claro 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 que tenemos La versión mejorada Claro Necesito el previo Y a la vez Necesito el previo ¿Por qué actualizo Este modpack? ¿Por qué? ¿Por qué lo actualizo? Me necesito un naso más Es cierto Oh A lo mejor Es por eso Que se desapareció A lo mejor En fin Yo tengo 8 niveles Mech ¿Cómo consigo yo 8 niveles? ¿Cómo consigo yo 8 niveles ahora? Calamares Dejadme que piense un poco Ah bueno Si Hay un método Para conseguir Vale Si Se me ha ocurrido Espérate Emerald Vale Si Hay un método Para conseguir niveles Si Ese es más barato Este ¿no? Vale Uy Me ha pegado un agazo No No Me ha graciado Por comprar tantos pollos Ajajaj Ajaj Ay Ay Mierda Bueno Pues a cargar el modpack Me ha graciado Por comprar demasiados pollos Genial 10 de 10 Ah de posicionamiento No puedo conseguir Para la experiencia Me cago en Vamos a ir cargando el modpack Otra vez Y además Ahora hay que esperar A que cargue Va a tardar lo suyo Como siempre Pues mira Ya que va a tardar un rato ¿Por qué va a tardar? Si ya No tengo de antemano A ver si Me lo carga Porque no me está cargando La pantalla ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué? Bueno Caca Vale Se me ha quedado El 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 Vale Vale Ahora si Ahora si Vale Pues darme un segundito Así aprovecho Para De abastecerme Hacemos un Liger descanso Mientras carga Porque va a tardar Ya lo prometo Ya va a tardar Ya lo voy prometiendo Y vengo ahora Bueno voy a esperar un momentito A que cargue La pantalla Porque no se por que No la está cargando Ahora Vale Ahora si Ahora si Ahora si Ahora va Vale Pues Venimos a ver Un momentico Ahora 2 8 8 8 10 без 13 15 16 16 17 Gracias. 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 Costa Rica Algo Algo Y ahora, pues, a cargar el mundo. Bueno. ¿Qué voy a decir yo? Se me ha ido. Ah, sí, moraleja, no he comprado esos polios. Quería usarlos para matarlos y simplemente ganar experiencias, pero no he podido idea. Y ahora, esperemos que no me vuelva a carsear. Eso es lo que me pasa a mí mil veces. Alguna cosa, luego me vuelvo a carsear, 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 carsear. Y me cago muchas veces en él. Aunque me acaben de hacer unos directos, así que no me han ido, muchas gracias. Esto es ahí, que el juego es malo que está aquí, ¿visteis? Claramente. ¿Para qué me ha liado? Entonces. Uy, ahora no he liado el chat. Un momentito. F3H. No, F3H. Me acuerdo que he hecho ahí arriba. ¿Cómo era para...? ¿Para qué? Si no se conoce, no, vale, sí, no, si no me he comprado más pollos, que me den por uno. ¿Qué pasa? He usado otro método más seguro que el de los pollos. En todo caso puedo ponerlo. Pollitos, pollitos, pollitos. ¡Oh, Dios mío, un pollo comprimido! Espérate. ¡Eh! ¡Más pollos! Me encanta hacer eso. La pollada, padre. Por aquí. Darme el nivel que necesito. Darme el nivel que necesito. Maldito. Tú no te vayas. Ahí tienen los lagazos. Los lagazos de generación. Ya está. A menos que me hagan... Y ahí está el pollo. Ya ando, no, ando, ando. Se me ha quedado. Se me ha quedado pillado. Eh. Está un poquito la más, eh. ¡Joder! Se ha retostado. Vale. A ver. Eh... Estoy dando. Tengo todo el gol. 1, 2, 3, 4. Ahora es que hacemos un laso. Me he quedado sin niveles. Y me llevo este pollo. A ver. A ver si ya puedo hacer el Angel Ring de la espada. Vale, no te lo diguerro. ¿Dónde están? Dice Supergarenja Poyuna. No lo siento. Pero no es más que necesito la experiencia. No es más. Tampo yo ahora mismo no he del sitio. Tren, no. Eh, Redstone. Justamente era por eso. Era una forma de conseguir experiencia. Un poquito. Es que si no era otra forma era... Tapando eso. O sea, era menos peligroso, me refiero. Hombre, si coges el murciélago es lo más difícil, eh. Ahí está el Chicken Ring, pero si no lo sabéis, es esto. Pum. Joder. Cómo funcionaba esto, ya no me acuerdo. Espérate. No, si a ti me mataré. Vale, ya no me acuerdo, vale. Sí. Es haciendo esto. Es para planearlo, vale. Nada más. Es para otra cosa. Es para matarme, eh. Por gilipollas. Eso es la cuestión. Es para comida. La que tengo aquí de papel, porque, madre mía. Como es que cada vez me cuesta más encontrar la comida. Vamos a comer en Pig Bacon. Vale, vamos a quedar dos de estos. Dos de estos. Dos de estos. No, no, esta no. Dos de estos. Dos de estos. Dos de estos y dos de estos. Me va un poco en la guía. No, sí, también. También, es una forma de conseguir experiencia. También. Teniendo ahí la trampa de mobs. Ya hubiera sido un trampa de como tapar y tal. Pero bueno. Es por probar. Vale, y ahora necesito un calamar, ¿verdad? No, está aquí o aún sí que es ahí, ¿no? No, está que no está lo suyo. Matando los calamales. Dejámosle que sea feliz. Vale. ¿Qué tal para esto? Dos diamantes y un enderpearl. Gracias. Fuego no más barato. Enderpearl. Va raro ahora, ¿eh? No sé si es porque está cargando el mundo o qué. Que no, que no emulsiono. Joder. Otra vez, qué pesado. Déjame pasar el emulsiono. Y este. Se ve para propulsarte, ¿vale? Te propulsas en el aire. Y es una especie de pseudo vuelo. Esto lo uso en vías de faula. Es que es más cómodo. ¿Qué? Vale. ¿Cómo va esto? Vale. Aunque da para MC. Y ahora ya por último el anger thing. Que son cuatro de oro y cristal. Cristalito. Va raro ahora esto, ¿eh? Va súper raro. Fijaos, se han quedado parados. Y no, ya he abierto la mesa de castillo. Pero no sé por qué. Supongo que eso significa... Y me da el vacío ahora, mira. Qué parido. Eso significa que pronto os habrá que dejar esto, ¿eh? Hombre, ya llevamos... Tres horas... Bueno, ha sido una secuestaria de tres horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo de esto? Dos horas y media. Bien, está bien. Pero luego antes se me hace muy largo los directos. Ahora YouTube. Y ya tenemos el Angel Ring otra vez. ¿Ven así? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja usarlo? Ah, ¿qué? No. Sí, está bien. ¿De f***? Ah, es pink. No magenta. Joder. Soy ciego. La rosa. Ah, precioso. Las haditas son totalmente obligatorias. Ay, pues... Yo creo que sí podemos dejarnos, ¿eh? Yo creo que sí podemos dejarnos ya. Ya tenemos la estrada en Nether que yo quería. Tenemos un sistema de energía automático totalmente. Que es bastante bueno. La verdad. Y ya veremos qué hacemos en el Sinti Directo. Porque no sé si ponerme con el tema de botania y acabarlo ya. Tanto lo que es la construcción de la isla del centro. Como ya el tema de la spawneo del Guardian de Gaia y todo eso. O quiero ponerme con la Quantum Quarry. Que ahora ya podemos hacerla. Ya tenemos la extenencia de que necesitarla. Esto es fácil de obtener. Porque esto es pop, es so free, que es Golden Apple con Witch Water. Vale. Esto lo podremos hacer en el este. No hay problema. En Stone se puede hacer Glowstone con Lava. Bastante fácil. El pico de diamante, pues no hay problema. Stoneburn me va a necesitar bastante. Eso sí, ¿verdad? Vale. Y luego se pondría así. De hecho no sé si probarlo ahora. Lo probamos ahora mejor. Antes de acabar directo. No es muy difícil de hacer, así que lo voy a hacer. No vais a poder impedirlo. Quiero probarlo. No, tú no. No te toco ya. Ya más gracia. Quiero probarlo. Me había quedado tonto. Me había quedado tonto. Eso es porque he estado ganando el motok. Y no es que no. Para nada. A su ritmo. Vamos a ir poniendo ahí. Ponéis el Stone. Tiene que tener por aquí Stoneburn, ¿verdad? Sí, creo un poco. Vale. ¿En Stone la tenemos ya o la tengo que hacer? No. Barrel. Cubo de Lava. Y Glowstone. Fijaos que difícil es conseguir Glowstone, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que difícil, ¿eh? Os aviso, es súper difícil, ¿eh? Pum. Ya está. Muy difícil. Ay, necesito un Están en el Nether. Un Están en el Nether. Cuatro de Enstone y el Stoneburned. Y con esto nos haríamos... Mirad. La leyenda del Creeper flotante. Ah, no. Está mostrando la leyenda del Creeper flotante. Joder. Vale. Y ahora necesitamos los actuadores. Los actuators. Esto necesito Enrod, que es... En el Choros Fruit. Es una manzana dorada. En Witchwater. ¿Y dónde tenemos el Witchwater? Evidentemente. ¿Dónde el Micenio? Así que me fue ya. Con esto... Paseguimos la Choros Fruit. La Choros Fruit la puedo meter aquí dentro. Bien. La Choros Fruit la metemos al horno. No sé por qué se para tanto, sinceramente. No lo sé. No lo sé. Voy a mirar una cosita. Dame un segundito. Ah, hombre. Sí lo sé, sí. Sí lo sé. Bueno, yo creo que así irá un poquito mejor. Vale, metemos el Choros Fruit de aquí dentro. Vamos a hacer la poppet. Metemos la poppet aquí dentro. Estaba con la poppet otra vez. Eh... Blazla. Eso era. ¿A ver? Todo para hacer la... El horror. Bueno, que dentro va ahora. La mala es que no parió. Necesitamos, hemos dicho, seis, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Necesitamos también un poco de diamante. Llevando la mesa un poco vacía. Había 32 mismo, ¿sabes? Tengo la House for the Window. Necesito tres diamantes. Y dos palos para un pico. Y así ya no meto en la mesa también. ¡Pop! Vale, ¿y de estos cuántos necesito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿verdad? Vale, necesitaré entonces seis picos de diamante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Necesitaré Endstone. Cogemos un stack. Y necesitaré Endroar. Que en lo cual también, pues, ponemos un stack. ¿Por qué no? Y con esto, ¿cuántos puedo hacer? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bien. Ahora, ¿qué más? Eh, vamos a ver esto. Un cofre. Chemical Chest. Y en teoría... No lo pongo. Voy a poner el Formatemporal aquí mismo. Y luego ya lo cambiaré. Si ahora lo hacemos así. ¿La piedra encima? ¿Tengo esto ahí mismo? Esto aquí. ¿Vale? ¿Esto cuánto pide? ¿Ciento ocho? Bueno, no sé cuánto pide. Hemos hecho así, así, así. Así, así. Y así. ¿Vale? Y ahora esto... Ahí está. Pues, requiere energía. Vale. Esto es lo que no sabía. Si le quería energía o no. Vale. Vamos a meter el chicha entonces. A ver. Una Power Cell. Power. De hecho... La voy a robar. Se la voy a robar a este. Vale. Como no lo vamos a usar más. Lo voy a dejar aquí en puesto. Mejor sé. Están pasando cosas muy raras en este mundo ahora mismo. Vale. Vamos a poner aquí encima y se carga. ¡Sí! Biome Swamland. Ah, el biome lo podemos cambiar. Interesante. Y el cofre... Voy a ponerlo ahí. Que me voy a ver. ¡Oh! Ya está. Esta es mi quarry. Obviamente va a haber que poner algún que otro filtro. De hecho... De hecho, mi filtro va a ser... Mi filtro... Tengo una forma de inventar inteligente. Bueno, sí, tengo una forma de inventar inteligente, sí. Un segundito. Hostia la, chaval. ¡Pam! 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 De la muerte de la mona en mosca acá. Flip. Espera una atmósfera. Lo hacemos así. Bueno, ¿qué ves? Nunca me acuerdo. Ya tengo los flat. Flat. Transfer. Y le ponemos un Energy Condenser. Y ahora, en teoría... Esto... Esto lo tenemos que cambiar de aquí, obviamente. Y lo ponen a otro sitio. Pero como veis, ya me está empezando a generar recursos. De hecho, le podemos poner Sintao. Se le podemos poner lo que no te da gana. Puede destruir cualquier ítem que no... Que con el filtro, pues no venga con él. Pero como también da MC el tema de la cob, esto ni demás. Un poco bordaría a dejarlo puesto, eh. Dios santo, macho. En serio. Tenemos que ya estamos acabando. Hostia, lo que era hasta esto, chaval. Ah, no, no. Vale, sí. Sí, es muy bestia, pero aún así. No pasa nada. Aquí meteríamos el saltante de cobblestone. Que vamos a ver que esto es súper lento, ¿verdad? Entonces no me vale. Entonces no me vale. Hay una forma de quitar esta mierda. ¿Quiero quitarla? No puedo quitarla, me cago en. A ver, sí puedo quitarla, pero... Es que es muy lento, mancha. Mira. Va a la velocidad del jamón. Claro que estoy pensando a ver cuál método de transferencia tengo de objetos. Esto lo tengo así. Pero aquí me metenía todo aquello que no fuera... Mira, está. Está sapling, semillas. Industralhem. Mármol. Debemos cambiar un poco de todo. Donde ya no merecerá mucho la pena la cobblestone, ¿no? Creo que... Hostia puta, sí, ¿eh? ¿No pueden? Va, que me quedo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que me quedo sin potencia! ¿Qué me estás contando? Esto gasta más energía de lo que yo me esperaba, amigos. ¡Oh, Dios mío! Vale. Vamos a apagarlo. Vamos a calmarnos. ¿Parece? Vale, sí. Sí. Lleve el 45, sí. Vamos a apagarlo, por favor. ¡Dios santo! ¿Qué me estás comentando, loco? Esto lo he gastado bastante, ¿eh? ¡My God! Me pasa un poco, señor. Creo que sí, ¿eh? Me informan que a lo mejor se me ha ido un poquito a la olla. ¡Hostia puta! Ah, sí, ¿quieres como esto? Creo que hay un poco de como esto, no en mí. Muy bien. Vale, está claro que una quantum quarry es más serio el business de lo que yo he esperado, ¿eh? Que estamos generando 4.000 stone flugs por ti, ¿eh? Que no estamos generando poco, precisamente. Y aún así no puede. ¡Hostia puta! Esto sí que produce... Esto sí que gasta, ¿eh? No creo que una quantum quarry me va a gastar tanto, sinceramente. ¡Wow! Flipante. Quizás sí que fuera rentable poner un filtro. Esto para la tierra, la DIR. Voy a reutilizar toda esta piedra. Entonces si fuera comprimida... ¿También tendría EMC? De una dimensión imaginaria. De ahí las estás riendo. Así, como lo oyes. Una dimensión imaginaria. Un segundito. Voy a meter la comprimida. Hola, ¿qué tal? No, no, no. Es eso. Es dimensión imaginaria. Espera. Espera. Un momento. Un momentito. Me estás diciendo... Que todas las versiones comprimidas tienen EMC. Todas las versiones comprimidas tienen EMC. Sí, pero ya has visto lo que consume de energía. O sea... Se ha pelado... Se ha pelado 20 millones en... En lo que es un segundo. Yo no lo sé, ¿eh? Interesante. Bueno, esto lo voy a quitar de aquí. Y esto lo tengo que pensar un poco, ¿eh? Porque... Está claro... Que esto no me ha cundido, ¿eh? Esto no me ha cundido para nada. Pero bueno, vamos a... Utilizar algún mod, ¿no? Utilizar nuestra utilidad, nada más. Interesante. Es decir... Que a partir de Comestown se puede conseguir mucha EMC. Interesante. Bueno, en fin. Para el caso... Vamos a ir dejando por aquí. Ya estoy asignando la moto. Más que nada porque... Bueno, como veis, va un poco raro esto. Va un poco tostado. Que es por haber cargado el pack antes. Y por eso no hay otro mozón. Así que eso. Lo voy a ir dejando por aquí. Déjame que mire a ver cuántas reglas tengo. Madre mía. Se ha pelado... Se ha pelado 20 millones en segundos. ¿El qué? ¿El lag? No, es porque es cargado antes del pack. Mientras estaba en directo. Qué caro. Y el pez ha dicho... ¿Dónde vas? Loco, ¿dónde vas? ¿Es el de la pierna? 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 ¿Energia ahora? No paraba que fuera a gastar tanto, la verdad. Habría que ver... Si quizá con un filtro... Es que lo que yo no sé es si con un filtro aquí... ¿Vale? En el quantum quarry... Podríamos nominar... ¿Es que es lo que es eso? Quizá con un filtro aquí... No sé si lo que hace es picar el objeto y no destruirlo... O directamente en pasar de ese objeto. Si fuera así... Si fuera así, podríamos quitar la cobastole en la cierra... Y entonces produciría más recursos... Si no gastaría tanto... No gastaría tanta energía, creo. Esto ya no lo sé. De hecho ya ha salido algún recurso... El níquel, el uranio... Bauxite, tin... Esto procesado... Si que podría dar toda la energía... ¿Eh? O sea... Hostia puta... 5, 4, 10, 10... El stack entero... Vale, luego recursos y demás... Si que podríamos darle a lo mejor algunos a esto... Convertido... Pues sí, ¿no? Sí... No lo sé... Qué madre mía... Esto gasta muchísimo energía... No sabía yo que gastaba tanto... Si lo ibas a ver... Bueno, en todo caso... Ya veremos en el siguiente directo... El tema de la quarry esta... Y a ver qué le podemos hacer... Seguramente le prepararé un sitio... Solamente para ella... Y haré un sistema de generación de ores... Para... El... El... El energy condenser nada más... Más que para eso... Y convertirlo todo adivante... Y pasarlo al cofre este... Bueno... Pasarlo al cofre esto... Bueno, sí... Pasarlo a un ender chest... Y... Del ender chest... Utilizarlo para otras cosas... En este caso... Creo que eso lo va a hacer para dar energía... Aunque es un poco tonto, ¿no? Porque estoy usando el MC... Para generar energía... Que a su vez... Utilizar energía... Para generar el MC... Para generar energía... Coso raro... Lo que estoy haciendo ahí... Es que quería utilizar esto como generación... De energía... Por el MC... Pero a lo mejor... No es tan fácil... Para el caso... Vamos a ir dejándolo ya por hoy... Que va raro... Va raro... Va mal... Así que paso de... De andar... Liándome... Ya para otros directos... Resolveremos... El problemita... De gasto de energía... Joder... Es que caro es... Me ha acabado por ahí... Lo de la cobblestone... Estaba pensando que a lo mejor... Haciendo... Vario generar de cobblestone... Si... Podría haber producido este MC... Pasa que aquí no se pueden... Stackarlos... Bueno pero... Aunque los stacken los 1000... Puedes usar stack... Y si no digo que los stack... Pueden sacar... Todo el rato un stack de piedra... Por tick... Si es así... Lo podemos mandar a un crafter... Desde el crafter... Produciría... Una burrata... O sea... Desde el crafter... Se iría comprimiendo... Y podríamos pasar... El último tier... A un... En el condenser... Que produciría... 72 millones... De MC... Aunque son muchas cobblestone... ¿Verdad? En todo caso... Eso ya lo veremos... Al siguiente directo... Vamos a buscar a alguien... Para hostear... ¿Qué os parece? Ya que estoy... ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Vamos a ir dando la música... Me parece un directo... Bastante interesante... Al final... Hemos hecho un sistema de energía... Bastante OP... Me hubiera gustado... Que fuera más OP... Pero... Me han trolleado... El tema del... Del... Del controller ese... Voy a usar un cuadruple... Generador de golpe... A un 3 MC... Podría... No un cuadruple... Yo creo que... Un... Un transfer node... Con el de mi... O el método de la Blazer... ¿Cuál? El de... Multiplicarla... El Blazer... En parte... Sabe la idea... De utilizar... El generador... Del Ender Quarry... Hay que ver... Hay que ver... Si la Ender Quarry... Produce energía... Porque esto... Esto lo conoce... Si tú pones un filtro... Ponte aquí... Le pones un filtro... ¿Vale? Los objetos que destruya... Cuentan... A la hora de gastar energía... Si no cuentan... Solamente me generarían los ores... Si es así... Solo genera... Ores por energía... Si es así... Puta madre... Solucionamos el problema... Vamos a abrir... Esto... Muchas gracias por los bits... Susi... Muchas, muchas gracias... Moita, moita gracia... Y vamos a buscar a alguien para costear... ¿No? Dejemos de... De pensar... Dejemos de pensar... Ya no hace falta... Ya lo digo... Lo de la Ender Quarry... No esperaba de fuera a gastar tanta energía... Me ha sorprendido... No... De hecho... Pensaba que gastaba... Grid Power... No que gastara... Energía... Así que... Encima se le puede poner upgrades a eso... O sea... Imaginaos... La cantidad de recursos que puede llegar a producir esa burrada... Mira pues... Está Azriel en directo... Creo que está jugando... Simple Life... Así que mira... Pues le vais a echar un vistacito... A ver que tal... Lo está haciendo... Y le dais un saludo a mi parte... Por mi parte... Agradeceros por supuesto... Todos los follows... Los bits de Susi... Y vuestro apoyo... Incondicional en el chat... De Hoikor, Susi... Etcétera... Que ha habido mucha más gente... Menos el de la donación... El de la donación... Se da el pozo... Se lo cuenta... Mañana volveremos... Sábado... 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 Vete... Con la isla... El cual tiene una novedad... Y la novedad es... Eso de ahí... Vale... Como ya hemos cumplido la meta de seguidores... Ya está disponible... Ya tengo disponible el archivo USB... De importación... Para poder jugar el modpack... Pero eso ya lo veremos... Mañana... Así que gente... Muchísimas gracias... Por todo... Y mañana más y mejor... Chao... Chao... Gracias.